Música Me gustó el test de WSERS en Almira y creo que tuvimos dos resultados porque me gustó el nuevo carro y las personas alrededor de mi así que todas las mujeres fueron muy amigas Bueno, pues la verdad es que fue una experiencia increíble nos dieron la oportunidad de rodar con el F3 3 días lo cual es ya de por sí una pasada y la verdad es que desde el primer momento me adapté bastante rápido el coche y me gustó mucho Me lo pasé súper bien, fue una experiencia increíble desconocía el coche y el circuito, o sea, fue todo nuevo para mí pero la verdad es que súper contenta y súper feliz de haber sido una de las seleccionadas Lo que he aprendido este año no lo he aprendido ningún otro año he tenido que buscarme la vida para mejorar a marchas forzadas porque el nivel que hay aquí es una pasada y he ido mejorando muchísimo carrera a carrera y estoy muy contenta por cómo me está yendo he cogido la experiencia que necesitaba en Fórmulas y creo que se refleja en el test Mi equipo en Fórmula de Campeones Praga me ha formado desde un principio he trabajado con ellos desde siempre tanto en el karting como en Fórmulas y la verdad es que me han dado una formación súper buena me han ayudado también mis compañeros de equipo me han dado la oportunidad de poder formarme y aprender gracias a ellos también y nada, la verdad es que súper contenta y también agradecer a Fórmula 4 española por esta oportunidad Primero de todo aprender como he seguido aprendiendo este año lo que más importa al final son los kilómetros en pista pero bueno, después de las primeras carreras y del primer contacto con el coche y con las otras pilotos del campeonato pues veremos hasta dónde podemos aspirar siempre la ilusión es ir a por el título pero bueno, sabemos que está complicado pero lucharemos por ello Bueno, pues estoy en el CTDEM que es un centro de dignificación del motor que está en el circuito de Ricardo Torma y allí pues estoy interna de lunes a viernes y puedo compaginar mis estudios con los entrenamientos junto a otros deportistas que están en la misma situación entonces pues nada, entrenaré allí mucho sacaré y aprovecharé al 100% los entrenamientos para poder estar y llegar a sacar el máximo y creo que tendremos un buen resultado en el final de la W Series de la temporada así que deseas mi buen saludo y gracias por la atención y gracias y gracias y gracias